Y así es, tenemos entrevistas para hablar de una noticia lamentable, porque ayer se ha confirmado el fallecimiento del señor Avendaño Mendoza, ciudadano boliviano que residía en la Argentina y que para la marcha para salvar Bolivia llegó con una comitiva desde ese país para hacer este recorrido entre Caracollo y la sede de gobierno. Lamentablemente después de una brutal golpiza sufrida por, o en cercanías más bien de la terminal de buses en la ciudad de La Paz, a manos de lo que se identificó como paramilitares, falleció el señor Avendaño, quien vino desde Buenos Aires, Argentina, para sumarse a la marcha para salvar Bolivia. Es uno de los temas que se han dado a conocer cuando terminó, recordemos ese pasado martes, cuando terminó la marcha masiva y la concentración en inmediaciones del distribuidor de la cervecería boliviana después de haber recorrido cerca a 200 kilómetros. Personas encapuchadas con escudos artesanales, cascos, petardos de harto calibre atacaron a la marcha, les fueron a dar alcance y, por supuesto, mezclados con funcionarios públicos, generaron varios daños a la integridad de los marchistas que, cansados después de una marcha muy larga, fueron atacados por la espalda. Lo hicieron con dinamita, gases lagrimógenos, bazucas artesanales y otros pertrechos, además de golpear a los campesinos que se retiraban en ese momento. Y es precisamente allá donde sufre este tema el señor Avendaño Mendoza. La violencia institucional que se provocó en esa jornada fue evidenciada incluso por la Defensoría del Pueblo, pidiendo que al presidente que desmovilice a los funcionarios públicos. La familia Doliente, por supuesto, está pidiendo colaboración para poder llegar desde la Argentina. Pero para hablar y ampliar más de este tema, quiero saludar en esta mañana a don José Luis Choque, que es quien ha presidido esta comisión que llegó desde la Argentina hasta La Paz para poderse sumar a la marcha para salvar Bolivia. Don José Luis, un gusto saludarlo. Milton Guzmán, desde Estudios en Abiaial, acá en La Paz. Muy buenos días, hermano Milton, y saludarles a todo el país, a nuestro estado plurinacional de Bolivia, desde el exterior, desde las fronteras de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Como verán, todos los bolivianos estamos comprometidos con nuestro país. Jamás ha salido ni una pizca de nuestro estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido, nosotros lo vivimos así tal cual como lo viven. Quizás con un más responsabilidad, con mucho dolor y con mucho sacrificio, lo llevamos de la manera que se vive en nuestro país, hermano Milton. Don José Luis, me imagino que usted ya se ha enterado de la lamentable noticia, el fallecimiento del señor Avendaño Mendoza. Coméntenos cómo se organizan en la Argentina primero para ser parte de esta marcha para salvar Bolivia. Cuántas personas vienen y entre toda esta delegación estaba el señor Avendaño. Así es, hermano, con todas las organizaciones de los residentes bolivianos que hay, con los que aglutinamos, nosotros hemos podido realizar un ampliado, de lo cual se ha delegado una comitiva para estar presente a la cabeza mía, después la compañera Melanie de Jujuy y después el compañero que en paz descanse, nuestro hermano Nicolás, más conocido como Nicolás, nuestro hermano Willy Leoncio Avendaño Mendoza, que en paz descanse, quien ha dejado a dos niños huérfanos hoy en el día con esta actitud que ha demostrado el gobierno central de nuestro Estado Polinacional de Bolivia, hermano. ¿Cuándo llegan ustedes a Bolivia y cómo se suman a la marcha? Bueno, nosotros una vez viendo la coyuntura en nuestro país, siempre hemos estado al tanto, hemos estado participando y lo vamos a seguir haciendo. Les guste o no les guste, somos bolivianos y como bolivianos tenemos hermanos, tenemos padres quienes viven allá. Por ese sentido, nosotros llevamos, lo vivimos de la misma manera porque el dolor de nuestros padres, de nuestros familiares, es el dolor de nosotros mismos. Por lo tanto, somos comprometidos. De esa manera nos hemos constituido nosotros, que hemos sido una pequeña delegación, que hemos estado presentes desde el día uno en la marcha, querido hermano. Y es así que hemos estado presentes los siete días de la marcha. Pero queremos denunciar a la opinión pública y al mundo de esta actitud del gobierno, de cómo han sido preparados. Ya una primera provocación hemos tenido en Vila Vila, que lamentablemente no, o que por suerte, mejor dicho, no ha pasado a mayores. Que gracias a Dios, es una marcha que ha abierto las alas como un cóndor y con la marcha pacífica hemos rebasado a quienes estaban como supuestos mineros. Sin embargo, eran funcionarios que estaban disfrazados y han sido identificados algunos. De esa misma hemos podido realizar los siete días de la marcha. Pero el segundo, el sexto día, ya teníamos la información de que había personas que han sido acarriados de otros departamentos de Santa Cruz y creo que algunos han sido de Cochamba también. Esa es la información que teníamos, donde estaban haciendo zozobras, causando a los vecinos saqueos y todo lo demás. Y nosotros totalmente una marcha pacífica que hemos realizado durante los siete días. En ese quinto día hemos tenido esa información y gracias a Dios, el alto de pie, como quien dice por el lema, los hermanos alteños se han levantado y nos han desguardado y no ha habido a mayores. Y creo que estos grupos antisociales o grupos de choque que han sido trasladados de otros sectores se han replegado hacia la capital de la ciudad de La Paz. De esta manera nosotros hemos culminado de la mejor manera pacíficamente los siete días de la marcha, donde nos hemos concentrado al frente en las instalaciones de cervecería, al frente de la terminal, como habrán visto, una vez culminado el acto central fue a la marcha. Pero sin embargo nosotros estábamos cansadísimos, agotados después de haber hecho ese esfuerzo de marchar los siete días, en lo cual nuestro hermano ha sido afectado. Una vil traición que claramente queremos poner en conocimiento de todo el mundo, hermanos, de que han hecho un cálculo, han esperado que la gente masivamente se retire, han esperado que se queden los más débiles o los agotados, los que estaban desgastados físicamente, de alguna manera descansando, y ahí es donde hemos sido arremetidos. Y en eso ha sido afectado nuestro hermano Nicolás, hermanos. Ahora, a lo largo de la marcha pacífica que se ha desarrollado hacia la sede de gobierno, en varias oportunidades se logra fotografiar a Nicolás, incluso hay videos donde se lo ve participando con la gente, bailando, con música, y por supuesto, siendo parte de este pedido y este pliego petitorio que se ha entregado al gobierno, que esencialmente tenía un espíritu de mejora económica. ¿Cómo se recuerda a Nicolás? ¿Cuál era su actitud para viajar a La Paz, don José Luis? Mire, hermanos, en el ampliado nosotros decidimos, ustedes saben de la situación económica que está pasando también, atravesando en Argentina, y nosotros nos hubiera encantado poder estar masivamente presente, pero por la situación económica que pasamos, por estas inflaciones, por todo eso, era un poquito imposible. De esa manera hemos estado mínimamente una representación pequeña, una delegación, pero sin embargo, con una legítima y legal presentación que hemos salido del ampliado mismo, de las bases mismas, ustedes habrán visto, ahí lo vemos el video, de cómo nos despiden los compañeros, y cómo hemos sido delegados, y ahí el compañero de manera voluntaria se ha brindado, voy a sumarme a la marcha y voy a estar con ustedes, y así que se ha sumado. Él pertenece a una organización que se llama Yan Kaimaki, él de ese espacio, pero sin embargo, pertenece a nuestro espacio de la militancia acá, y que estamos siempre al tanto. Él pertenece, una vez llegando allá, inmediatamente se ha comunicado y se ha sustituido, hermanos, allá con los compañeros de Yan Kaimaki, y aquí también ha sido un compañero siempre haciendo patria, buscando, que ha sido un compañero de lucha permanente, con sueños de hacer una patria para el bien común de todos, hermanos. Ese era el legado, y ese era el sueño, y nosotros seguiremos manteniendo ese pensamiento que tenía nuestro hermano Nicolás, que hoy ha dado su vida por nuestra patria querida Bolivia, hermanos. ¿Cuál ha sido el último momento en el que ustedes tienen contacto, lo ven en la ciudad de La Paz a Nicolás? Nosotros hemos tenido vía telefónica, el último contacto que hemos tenido el lunes, el martes, el día miércoles. Miércoles por la tarde yo salí de allá, hice un viaje, entonces en lo cual nosotros tuvimos contactos permanentes, y él, nosotros queríamos ir a visitarlo por lo menos porque después de este atropello que hemos sufrido, cada uno nos hemos dispersado como hemos podido, porque por la multitud que habíamos, él venía en la parte delantera, y nosotros más atrás, entonces era un poquito imposible de volvernos a juntar, porque había multitud. De esa manera fue que nosotros siempre mantuvimos vía telefónica, nos hacía, y él me decía, me voy a recuperar, estoy mejor, estoy, me estoy tratando, así que sigan adelante nomás allá, seguramente nuestros hermanos también están esperando, hagan lo que tienen que hacer, yo acá estoy mejor, y una vez que me recupere, yo me voy a estar encontrando. Y es así, ese contacto es lo que tuvimos, como verán, han visto algunas fotografías donde él me escribió, donde él escribió a otros compañeros también, donde capta su mensaje descansando, reposando, y es eso lo que hemos tenido los contactos, hermano. Si tenemos esa imagen a la que hace referencia, don José Luis, por favor, si la podemos poner en pantalla para leer también ese mensaje que él escribió ya en el proceso de recuperación que se venía desarrollando, él mandó un mensaje hasta la Argentina, a sus compañeros y también a la militancia en general, tomando en cuenta la situación que había vivido. Tenemos la imagen, por favor, para poder compartirla con la población en general y conocer cuál era su postura. La anterior imagen que la tenían en previo, esa en la que él está descansando y tiene el texto abajo, por favor, la acaban de pasar en el previo para conocer también qué es lo que él manifestó en esa situación, cuál fue su postura. Vamos a ver de las imágenes que... Esa, por favor. Ahí está. Es parte del mensaje, ¿verdad?, que se envió. Y él dice, buen día, ayer nos madrugaron cuando la mayoría se había desconcentrado, nos dinamitaron, nos reprimieron con sus bazucas, petardos de alto calibre, encima nos gasificaron los policías y otros militares. Igual nos plantamos, solo estamos con algunas heridas leves, dijo al principio, los ojos cerrados de la cara hinchada por los gases y hay heridos de gravedad. A mí me vinieron a retirar unos compas de su auto y estoy descansando, botado en mi cama. Era el mensaje último que había enviado hasta la Argentina. Nicolás, ¿qué les relató en el momento que ustedes hablaron cuando él estaba en proceso de tratar de recuperarse, don José Luis? ¿Qué les relató? ¿Cómo fue atacado él? ¿Quiénes lo atacaron? Tal cual como dice, ese es el mismo que nos menciona, que él fue sorprendido, porque él incluso a la parte delantera es más sacrificado, porque hay que estar dando seguridad y todo. Entonces, como todo joven tenía toda la adrenalina y era muy comprometido, como decimos acá, y lo van a decir todos los compañeros, y es así. Con tan comprometido, él seguramente ha estado desgastado físicamente y en lo cual ha sido sorprendido de esta manera, ¿no? Pero claramente esta planificación no ha sido así nomás. Han esperado de que la gente se retire y después de todo, que ya que la marcha no ha caído en su juego del gobierno, que esperaba que nosotros cometamos algún error para que ellos nos sometan o nos gasifiquen de alguna manera. Y nosotros jamás fuimos violentos ni nada. Y entonces calculo que esa impotencia les ha traído para que ellos vengan del lado de Pérez Velasco, del lado de la Plaza San Francisco y que nos arremetan a quienes estaban, habían quedado los últimos en retirarse, los que estaban más afectados físicamente, desgastados, porque tenían ampollas, en fin, ¿no? Quienes han sufrido todos estos atropellos, vejámenes de parte de esos grupos antisociales, hermano. Don José Luis, ¿qué dice la familia? Ahora hemos escuchado que lo que quieren es llegar hasta Bolivia, retornar para poder ser parte. Ya me imagino que se ha realizado todo el trabajo. Muchas personas ya han llegado hasta la sede de gobierno. Así es, hermano. Ayer ya salieron. Nosotros hicimos el esfuerzo para que la familia viaje. Ya sus hermanos creo que ya viajaron por día terrestre. Hoy, a mediados de las 11 del mediodía, hora argentina, 12 del mediodía, como paseíto, las 12 del mediodía, hora boliviana, estará partiendo en vuelo hacia allá para poder hacer una santa sepultura a sus restos mortales de su querido esposo, su señora esposa, quien ha viudado, quien ha dejado dos hijos huérfanos, quien más descansa, nuestro hermano Avendaño. Don José Luis, ya para cerrar la entrevista, por favor, el sentimiento después de esta fatal noticia que se ha conocido en las últimas horas, un compañero que ha viajado con ustedes y que ha sido parte de esta importante marcha para salvar Bolivia y que lamentablemente ha terminado perdiendo la vida a raíz de una golpiza en inmediaciones de la terminal de buses luego de la marcha. Hermanos, simplemente llamar a todo el país que no se sientan solos, jamás se sientan solos. Acá, los hermanos residentes bolivianos sabemos perfectamente de cómo era nuestro país. Nosotros que hemos residido en los gobiernos anteriores, tenemos la experiencia y acá, estando fuera de las fronteras, hemos sido valorados gracias al esfuerzo del que fue presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Evo Morales, que nos ha dignificado, nos ha devuelto la identidad, el respeto, todo. Había ciertas decisiones, pero hoy en el día vivimos mucho mejor y en ese sentido nosotros estamos comprometidos y por eso queremos decir al mundo que Evo no está solo. Vamos a seguir porque es el hijo del pueblo, el único que puede velar por el pueblo, por los humildes, por los campesinos, es él y los demás no van a ser. Y entonces por eso, si esto no es el pueblo, entonces ¿quién es el pueblo? Nosotros claramente hemos visto durante la marcha de que han salido niños, ancianos, han hecho esfuerzo, los no videntes, todo. ¿Y dónde está el gobierno que no pueda ver esto? ¿O es que se hace loco o ciego que no pueda entender el clamor del pueblo que está pidiendo? Eso sería el mensaje, hermanos. No por nada ha dejado y ha sacrificado su vida. Nuestro hermano Willy Leóncio Avendaño Mendoza, hermano más conocido como Nicolás. Así que un gran saludo desde Argentina para todos nuestros compatriotas bolivianos. Fuerza, hermanos. Patria sí, colonia no. Siempre trimparemos, hermanos, porque hay que velar. Porque lo que quieren no es una cosa. Vienen por nuestros recursos y hay que seguir velando. Ya hemos sido demostrados por un hermano campesino que velando nuestros recursos podemos gobernarnos, podemos ser soberanos con nuestros propios recursos. Nada más, hermanos. Muchísimas gracias, don José Luis. Muy amable por haber atendido este contacto. Don José Luis Choque, que ha sido quien ha encabezado la delegación de la Argentina que llegó para unirse y para ser parte de la marcha para salvar Bolivia, que partió desde Caracollo. Recorrieron cerca 200 kilómetros. Se concentraron en el distribuidor de la cervecería y en el momento en el que se desconcentraba la marcha, cansados con ampollas después de haber realizado una caminata tan larga, fueron atacados por diferentes personas con gases lagrimógenos, petardos de alto calibre, bazucas prefabricadas, cascos, escudos que se habían fabricado, que se ven las imágenes como se preparan en Plaza Murillo y suben a dar alcance a la marcha. Tomando en cuenta que la marcha pacífica no llegó a la Plaza Murillo ni al Prado Paseño, cumplió su palabra de ser una marcha que no vaya a provocar, que no genere problemas. Sin embargo, cuando ellos se retiraban, el señor Willy Leaño Avendaño Mendoza, en inmediaciones de la terminal, sufre el ataque de estas personas encapuchadas que llegaron hasta la zona y a raíz de eso es que ayer se ha confirmado su fallecimiento en La Paz. Ya la familia está rumbo a la sede de gobierno para el velatorio que se está desarrollando en este momento en la ciudad de La Paz. Le iremos brindando más detalles de esta lamentable noticia. Nosotros, después de esta entrevista, tenemos que continuar con más de la primera edición informativa. Es momento.